Buena gente, ¿cómo va? Ramiro Marra volvió a estar en el centro del debate. Planteó la privatización de algunos medios públicos. Y agregó que en algunos de estos medios existe un sesgo ideológico y bajadas de línea. Que claramente, muchas veces no son solo sesgos ideológicos, sino también de bolsillo, ¿no? Bueno, contó el caso de la vez en que un niño le dijo a Marra que los españoles eran malos porque lo había visto en Paca Paca. Ya lo dijimos, vamos a privatizar como si privatizaron otros canales de televisión. ¿Querés destruir Paca Paca? Es un gran canal, no lo viste. Paca Paca es un gran canal, en serio. ¿Sabés lo que me dijo un chico una vez? ¿Qué? Que en Paca Paca decían que los españoles eran los malos y los argentinos eran los buenos. ¿Y a vos qué te parece? Que no. Reescribimos la historia, no hay ningún problema. Paca Paca cuenta esas cosas. Paca Paca cuenta esas cosas. Sí, sí, claro, sí. ¿Vos creés que los españoles eran los malos? Y, digamos, en función de lo que sucedió, de todas las muertes que sucedieron, ¿sabías que murieron el noven? Bueno, te cuento, yo soy español. Sí, yo también. Tengo pasaporte español. ¿Y qué nos hace? Mis abuelos son españoles. Yo también. Mis abuelos no eran malos y yo no soy malo. Para los que no sepan, Paca Paca es un canal de televisión, así con medio educativo, dirigido a los más chicos. Aclaremos que son un poco cuestionables las declaraciones de Marra en esta ocasión. Porque, por supuesto que nadie puede estar de acuerdo en decir que fue algo bueno lo que sucedió durante la colonización, ¿no? Sin embargo, tampoco da para decir algo así como los españoles son malos, ¿no? Hablando de algo que sucedió hace más de 500 años. Es la historia objetiva. Digamos, llega gente. Es la historia contada de una manera. Mucho menos se nos ocurriría decir que los alemanes son malos por lo que pasó hace menos tiempo aún, ¿no? Pero bueno, se puso a discutir con un panelista del programa y se dieron un poco por este tema. Tratá de respetar, tratá de respetar a mi patria. Una cuestión de respeto. Pero Marra. ¿Te parece que son los malos? No, no, Marra. No sé cuál es. Pará. ¿Vos sos argentino? Pará, pará, pará. Sí, soy claro que soy argentino. Sí. Pero tengo que... Yo soy argentino y español. Entonces, ¿qué pasa? O sea, entonces, yo soy parte de un país que hizo las cosas mal y no entiendo a dónde quieren llegar. Además, descubrimos que Marra es ciudadano español, cosa que capaz ustedes ya sabían, pero yo recién me entero. Y bueno, luego dejó este tuit donde decía Parece que los kirchneristas están nerviosos porque critiquen a Paka Paka. Estamos en el camino correcto. Y bueno, gente, hablando de Marra, este dijo también en una entrevista radial que están muy, pero muy cerquita de ganar las elecciones. Afirmó que son el verdadero cambio y habló un poco de las encuestas que los dan por ganadores. Seguramente Javier va a ganar en primera vuelta. Estamos a dos puntos muy cerca de ganar en primera vuelta. La realidad es que nosotros somos el espacio que viene a ser el cambio de lo que es el kirchnerismo. Y somos el verdadero cambio y estamos entusiasmados con eso de que vamos a poder llevar nuestras ideas y propuestas para toda la Argentina. Cuando uno empieza a proyectar los indecisos se da cuenta de la situación en la que estamos. No tengo ganas de hablar de puntos por el cambio porque ya son un tercer espacio y no hay que hablar de relevancia.